La Academia Tawichi sumó su cuarta victoria, esta vez la víctima fue la escuela de Luis Cristaldo de Argentina. El primero lo hacía Roberto Díez a los 34 minutos, en la segunda parte llegaría el segundo con el tanto de Alex Higa. El tercero lo marcaría Tiago Salvatierra y sepultaba a los argentinos Gustavo Mendoza, convirtiendo el cuarto. Para el día viernes se enfrentan ante Dallas de los Estados Unidos por la fase final del Mundialito. Gracias.